bueno aquí vamos a entrar lo que es la cueva a lo que es la rajadura de la piedra pero mientras aquí nos vamos a hacer un pequeño intertención a ver los los marañones como lacra aquí hay otra parte que está rajada pero ahí está la colmena de la parte de arriba no se ve esta parte como para que encienda el foco para que mire elisandro aquí miren como anda ocupadito la colmena hay una colmena vengan hay una colmena híjole pero fíjole que la pasada no era así la pasadora de ella para acá ¿puedes pasar para arriba? no si se puede ay quieren que yo me mueva primero me dejamos ir a saltar miren ese gran, de que era este hoyo es una culebra de burro es algún cusucu y mire lo raro que tiene esta piedra ahí ve un gollo enfrente como un pozo es un hueco para enterrar los encierros es bastante como un escondite fue puya denme la mano ahí no se va a poder subir yo apenas subí y si hay hormigas híjole se lachan dimen esperame si se tierra yo la detengo ay ay la niña queda afuera se la chiquita con el nombre de dios ay no elisandro aquí vamos entrando vemos a con cuidado ahí a Marisela Elsie que van intentando usar este este pequeño el está jugando al chorro al chorro pueden escucharme al chorro al chorro salimos salimos de salimos de las piedras salimos de las piedras salimos de las piedras de las camas de Saulobe si pudimos ver aquí todo esto es una sola lacra estamos nos trabamos de los pies a donde están ellos juntados esta es la altura por lo menos unos 4 o 5 metros de altura toda esta gente mire como agarra el celular aquí ya vamos saliendo no me lo supe porque su papá no me lo va a apagar la bocina ni su mamá no me lo van a apagar no me lo supe la bocina ni el bombon bueno salimos estamos ya libres salimos aquí estamos que nos van a decir ustedes no pues que hoy este día que fue muy amena la tarde porque nos vinimos caminando desde allá y vinimos aquí yo ya conocía pero si es bien bonito aquí con gusto uno puede regresar por el clima por la tranquilidad y no trajimos algo y pues que si es bien misteriosa la piedra porque si se fijan tiene dos rajaduras la otra de allá es más angosta y no se puede pasar verdad nosotros pasamos por una y la otra es el palo de marañón no se si se enfocó bien y fíjese que pues si no se pero algo algo tiene que haber de aquí de misterio y algo de lo que cuenta la gente puede ser cierto porque mira esa piedra llega hasta allá y asoma allá y más allá y lo curioso verdad que tan grande la piedra y como se rajó es lo misterioso porque es bastante a la misma vez bastante inentendible verdad porque rajarse una piedra en varias partes es bien raro es bastante raro porque vaya las piedras chiquitas a medida de que por ejemplo las que están en el río cuando llega van rodando y van rodando y con los golpes con los golpes se van haciendo más pequeñas y van formando hasta la arena o se van abriendo desde ahí verdad pero en este caso miren esta gran piedra si es bastante misteriosa por decirlo así puede ser lo que dice Alfredo cuando el diluvio se rajó seguro podría ser y podría ser si o no imagínese y también queda el incógnito ahí pero el que ha dicho si ha sido bien importante puede ser que si puede ser que no y también imagínense que pues allá queda a criterio de la persona que crea o no verdad que hay un tesoro verdad pero como no sabemos para quien es ni si es cierto entonces en el próximo video vamos a cargar a cargar a ver no la hora es a las 11 y media y que se van a asomar uno por uno a ver a quien le sale la lucita al que le salga de él los demás los vamos a ir ahí si se trastorna pues se trastornó y miren ahí primero nado se quedó Alfredo vamos a dejar ahí encerrado mire Elisandro ahorita como se ve el cielo ya está oscureciendo aquí las tomas cuando hay lunas son bien bonitas porque uno se sube a la piedra y se ve como que está agarrando la luna fotos que se toman así quítese el gorro ve mire Elisandro un rayo un rayo si captado por la cámara digan bueno entonces con esto finalizamos este video no sé van a saludar algunos de ustedes me estaban contando que una muchacha se había suscrito pero no la habían saludado es como se llama como le pusieron a usted mamita la hija de Reina Cintia Virre Cintia excelente y virtual saludos muy especiales y está invitada para la próxima serie que vamos a grabar le hacemos la invitación desde ya y yo voy a empezar con mis saludos primero quiero hacer especiales por cierto bien especial bastante especial para Ismael Padilla Columbus Ohio para Edgar Alvarenga en Nazville para José Rodríguez en Toronto y bueno para todos los que lo están viendo porque no se puedo acordar puntualmente de cada nombre pero muchas gracias por estar siguiéndonos estén pendientes del próximo video estará muy interesante vamos a ver si nos podemos trasladar a otro municipio y hacerles la invitación verdad nuevamente para que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Zona Rural Honduras igual también que nos regalen un like en nuestra página oficial en Facebook Yanori en estos momentos usted nos puede decir donde será la próxima serie me parece que la próxima vamos a hacer algo creo que vamos a ir a la molienda vamos a ir a una molienda a una molienda vamos a grabar ahí el proceso de como la gente hace la miel de dedo que le dicen ajá los cocimientos las cachazas las claras el caldo los batidos los atados eso todo eso todo un proceso vamos a intentar grabarles eso desde el principio para que todos los que están lejos ajá en otros municipios para que todos los que están lejos y los que ya lo hayan hecho pues llevarles un recuerdo ajá yo quiero saludar a mis amigas que van a ver este video Lali, Melisa y Lupita y yo saludo para Oscar que él me estaba preguntando si estaba todavía el árbol de Marañón pues ahí está ajá aún me hace recuerdos cuando venía sí yo no sé que anduvo haciendo por estos lados él pero pero que anduvo no me imagino que andaba ahí traiendo mangos porque por allá está un palo que le dicen el cocal y casi ahí casi todo el mundo viene a traer mangos ajá y también saludos a Rosa a Estefany a Carla a Fernando y a José Rodríguez a Canadá a Uriel y a Héctor y a... a Gwyn José y a... yo se le olvidaba ajá a mi Edi ajá saludos ajá bueno saludos a todos los que nos están siguiendo en nuestra página verdad Zona Rural Honduras Zona Rural y también saludos hasta Virginia a mi mamá Lita y a su amiga Maricruz y a todos los que están y trabajan ahí en el mismo lugar donde ella y también invitando a todos los que nos visitan ahí en nuestro canal que se suscriban para que se suscriban que estén viendo nuestra serie y que están interesantes gracias vaya a beber diga bye 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 hasta el próximo video nos vemos en un próximo video bye 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 y y y y y